Tengo la llave y tengo la coneja de una nota cabrona que viene de antiart Tengo la receta para ese dolor, si no se te pasa dos de tramador Un cabañita y un tutti frutti, vamos a pasarlo con yuppie Dime que te pone chucky, parcha sola en un suzuki Tengo soldados que parchan por tu zona, todos mis vaqueros vienen de Arizona Ey, que onda putos Si, tal y como lo vieron en el titulo y la miniatura del video Tal parece que J Balvin siempre tuvo otra zona sobre los Grammys Si quieres enterarte de todo esto, quédate hasta el final del video porque ya empezamos Recientemente se anunció la lista de los nominados de los Latin Grammys de este 2022 Y están para arrancarse los pelos Vamos a repasar solamente cual fue la cuota urbana en los nominados de este año Y así sabrán porque estoy diciendo que J Balvin siempre tuvo la razón En primer lugar tenemos la categoría grabación del año La cual premia a mejores grabaciones del 2022 de forma general Pero en este caso predominan las canciones urbanas Tenemos canciones como De esta categoría no hablaré mucho ya que es más general y no está centrada en música urbana Pero es curioso ver como de las supuestas canciones urbanas que nominan aquí Solo dos o tres son canciones realmente del género Pero me atrevería a realizar una predicción y es que probablemente esta categoría la gane Rosalía Debido a que la crítica ha alabado sus últimos trabajos O también Karol G porque la verdad es que Provenza está muy bien hecha Seguimos con la categoría álbum del año Que premia a los mejores trabajos discográficos del año incluyendo a diferentes géneros En esta categoría las únicas cuotas urbanas son los álbumes Un verano sin ti de Bad Bunny y Moto Mami de Rosalía Siendo honesto la verdad me lo esperaba Estos son quizás los dos álbumes urbanos que más han destacado durante el año Y en mi opinión aunque sea mi artista favorito debo decir que muy probablemente este premio se lo lleve Rosalía Debido a que como dije su álbum tuvo una mejor recepción por parte de la crítica Más que un verano sin ti Y ustedes ya saben cómo funciona esto de los Grammys Pasemos ahora con la canción del año Esta categoría distingue a los mejores temas de cada género Las nominaciones urbanas en esta ocasión fueron las siguientes Agua de Dari Yankee y Rauw Alejandro Gentai de Rosalía De nuevo pa' mis muchachas de Cristina Aguilera Becky G, Nicki Nicole y Nati Peluso Provenza de Karol G Y tocarte de Jorge Drexler y Zetangana La verdad no sé ni qué carajos decir al respecto Ya que de todas las canciones del género nominaron a estas Asumiré que es más por cuestión de producción y aspectos más generales Ya que están canciones como Provenza o Agua O también Gentai que cuenta con una producción más vanguardista Mi predicción está entre estas tres canciones Inclinándome más por la de Rosalía Eso sí, tomo en cuenta los criterios de la academia No mis gustos personales Vamos ahora con el premio a la mejor fusión e interpretación urbana La cual como dice su nombre Distingue a las mejores colaboraciones con otros géneros Realizada por artistas urbanos Y a su vez su nivel de interpretación vocal En esta ocasión los nominados son Pa' mis muchachas de Cristina Aguilera Becky G, Nicki Nicole, Nati Peluso En serio, alguien dígame si escuchó esta canción Santo de Cristina Aguilera y Ozuna Carajo, Cristina parece la Beyoncé de los Latin Grammy Volví de Aventura y Bad Bunny Y Titi me preguntó de Bad Bunny Simplemente voy a decir que si no le dan este premio a Bad Bunny Será tremendo robo Y más que todo si no gana Titi me preguntó Porque la verdad la canción con Aventura No es para que estuviese aquí Pasemos con el premio a la mejor interpretación del reggaetón Ahora sí, hablamos de música urbana exclusivamente Supongo que en esta categoría Califican el flow y el delivery de los artistas en estas canciones Las cuales son Desesperados de Rao Alejandro y Chencho Corleone Envolver de Anita John Aguni de Bad Bunny La Bizarrap Music Session de Nicky Jam Lo Siento Bebé de Bad Bunny y Julieta Venegas Yo no puedo creer que dejaran por fuera canciones de reggaetón mucho mejores Solo para meter literalmente hablando Tres trens de TikTok de los cuales dos Son canciones pop que de reggaetón no tienen mucho Sí, hablo de las de Benito Yo pienso que esta categoría debería ganar la sin duda alguna Desesperados de Rao y Chencho Ya que es el único reggaetón 100% de la mata Como diría el chombo Y comparándolo con los otros cuatro Tuvieron un mejor delivery en el tema Seguimos ahora con la categoría A mejor canción de música urbana Que a diferencia de la anterior Si cuenta específicamente aspectos en general de una canción Y no solo abarca el reggaetón Tenemos entonces denominados a Desesperados de Rao Alejandro y Chencho Corleone Lo Siento Bebé de Bad Bunny y Julieta Venegas Mami de Becky G y Karol G Titi me preguntó de Bad Bunny y Ojos Rojos de Nicky Jam ¿Quién carajos escuchó esta canción? En este caso si me tuviera que ir por alguna canción Creo que sería por Titi me preguntó Más que todo por la producción que tiene Y cómo juega de bien con los ritmos de Trap y el Dembow Aunque personalmente creo que había mejores canciones para ser nominadas Como Memorias de Mora y Jacob por ejemplo O sea es que no sé qué carajos hace esta canción de Nicky Jam aquí Pero gente agárrense de donde están sentados Porque aquí llega lo bueno Y es que en la categoría de mejor álbum de música urbana Tenemos denominados a Animal de María Becerra Un Verano Sin Ti de Bad Bunny Los Favoritos 2.5 de Arcángel Trap Cake Vol. 2 de Rao Alejandro Y Respira de Acapela ¿Qué? Sí, creo que después de ver esto Más de uno tiene que respirar O sea, ¿entienden que los malditos Grammys Acaban de dejar por fuera joyas de álbumes como Viceversa, Felicilandia, Timeless y hasta Microdosis? No jodan, meten uno de los álbumes más criticados de Arcángel Como lo fue los favoritos 2.5 Y meten Trap Cake 2 en vez de viceversa Trap Cake ni siquiera es un álbum Es un EP Es ahí donde uno se da cuenta Analiza y se cuestiona a sí mismo Que en realidad J Balvin siempre tuvo razón sobre los Grammys ¿Recuerdan que en su momento Todo el mundo le andaba tirando Y se burlaban de él por quejarse de los Latin Grammy? Y más aún con esa tiradera del residente Que solo despertó aún más el hate injustificado hacia Jose Pues tiempo después Vemos como otros artistas que también han sido nominados Se han quejado de esos premios ¿Cómo será la vaina que hasta el propio Trago Alejandro está criticando esto? Y aquí explica que viceversa es su Grammy más personal Aunque no lo hayan nominado Porque es su álbum más importante Y explica aquí Que Trap Cake es un EP No es un álbum para que lo estoy nominando en esa vaina Yo puedo entender un punto de Balvin En cuestión de que sí Se lucran quizás de la popularidad del género de reggaetón Para los ratings Para la cosa Para la vuelta Que deben de quizás tomar en cuenta Las producciones Las canciones que salen de reggaetón Los aportes está haciendo la industria De la humana A la industria Pero claro A ellos si no les dicen Ni les hacen nada Pero a Jose Todo el mundo los criticó Y le siguieron la corriente a René Y ahora ¿Dónde está el residente? Escondido Asustado Y huyendo Después de que Coscuyuela Lo barriera completamente En su tiradera Ahora si no dice nada al respecto ¿No? Siempre he pensado que ese tipo Solo es un hipócrita Que busca atención Y cuando no se la dan Se pone a criticar Y a joder a todo el mundo Para llamar la atención J Balvin siempre tuvo razón Sobre los premios Grammy No valoran a la música urbana En realidad Solo menosprecian a nuestros artistas Y los usan Solo para tener rating Pienso que Jose Merece unas disculpas sinceras Por parte de todo aquel Que le tiró en su momento Y sobre todo Por parte del doble moralista Del residente Pero bueno Dime tú ¿Qué piensas sobre todo esto? ¿Crees que J Balvin Siempre tuvo la razón Y no merece Todo el hate injustificado Que tiene? Déjamelo saber En la caja de comentarios Espero que el video Te haya gustado mucho De ser así Deja tu apoyo con un like Y suscríbete Para no perderte más contenido Como este Y así Hacer crecer aún más Esta comunidad Recuerda que si quieres Promoción para tu música Puedes contactarme por Instagram O por mi correo No siendo más Yo soy The Curious Y nos vemos a la próxima Tus padres me odiarán Pero sabes una cosa Estoy basado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!